Las 7 y un minutito, ahora el día de San Andrés Corsini, felicidades a los Andrés de esta, en fin, podríamos decirle este departamento, los Corsini, que es Carmelita por cierto, por lo tanto ya, en fin, tierra de Santa Teresa, pues si es Carmelita, bueno sería, era italiano, se llamaba Corsini, nada que ver con los trenes y era de Fiesole, es un sitio muy bonito, de Italia, se dedicaba a restaurar conventos, anda que no tendría la materia, y ayudar a los pobres y estas cosas, acabó en la cárcel, como tanta gente decente. Bien, hoy es un día en el que siguen las tormentas, pero no exactamente como anunciaron ayer, porque esto del famoso cambio climático resulta que lo que cambia son los pronósticos del tiempo, nos asustan tanto para que hagamos clic, 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 que luego resulta que ni clic ni cloc. Bueno, de momento dice que a lo mejor nieva, ayer nos juraron que iba a nevar en todas partes, pero juraron. Vamos, de hecho les tomamos juramento, Daniel y yo, con los santos evangelios. Y por supuesto, en mi pueblo y en las zonas altas, tampoco crean que está todo el pueblo como el Belén, aunque sí, ya le he mandado a Isabel para que suba unas buenas planos en la portera y tal, que es uno de los puertos de por allí. Bien, bien, o sea, medio metro de nieve, bien, como Dios mandaba. En el resto, chubascos y vas que te matas. ¿Y dónde va a llover? En Galicia. Encima, como hay elecciones, yo no sé qué pasa con Galicia, pero en cuanto hay elecciones, todo el mundo con el paraguas colgado del cuello. O sea, es ya un clásico. Luego, en fin, pasa lo que pasa. Dirán los del PSOE y lo que pasa es que siempre gana el PP exactamente. Eso es lo que suele pasar, porque los conocen. Bueno, hoy estábamos en la duda. Ayer Segovia, 6 bajo cero. Pues lo demás igual, buen tiempo en Canarias. Santa Cruz de Tenerife repite 23 grados. En Madrid nos quedaremos en 8, pero ayer estamos a 3 bajo cero. Y hoy estamos a 4. ¿Dónde está la helada? ¿Cómo qué? Y hoy Pamplona. Dice, Pamplona, ¿pasa a Segovia? Pues no, señor, no pasa a Segovia. Si es que ya no pasa ni en los fríos. Mira qué hace frío en Pamplona. Cuando se pone, hace un frío tremendo. Pues se queda a un grado. Igual al clásico del pelotón del Pasmo, pero el tirón que dio ayer Segovia de 6 bajo cero, no. 5 bajo cero en Pamplona. Bueno, y vamos con Rosana Levieda y Daniel Muñoz contando lo que antes comentabais de la que está en la prensa de hoy y que se veía venir. Hay dos cosas que se veían venir. Primero, que poner de ministra de Sanidad a la popularmente conocida como MEMA era una MEMEZ y que tenía que acabar muy mal. ¿Cómo acabará de mal? ¿Cómo estará repitiendo todos los crímenes? Porque fueron crímenes. ¿Qué ha recuperado Fernando Simón? Pues porque ha muerto Luis Roldán. Que si no recupera Luis Roldán para la Guardia Civil Sánchez. O sea, pero... También podría haber puesto a Tito Berni. Pero vamos a ver, ¿a quién se le ocurre? 130.000 muertos porque los señores de la PSOE y las señoras de la PSOE y la Podemos se empeñaron en celebrar el 8 de marzo. Se llama COVID-19 porque empieza en diciembre del 19. Yo he dedicado en el libro La vuelta del comunismo. La pandemia ha sido fundamental para que Sánchez asentara su proyecto dictatorial que tiene que rematar Pumpido. Hoy hay una gran información en Libertad Digital de Miguel Ángel López donde dice que Pumpido está muy preocupado por cómo va a pasar a la posteridad. Pues ya te lo digo yo, cándido. Cándido, golpe, Pumpido. El prevaricador. Así vas a pasar a la posteridad. ¿Por qué? Pues porque es que él mismo ha hecho la ley de amnistía que tiene que declarar constitucional o no. Y hasta ocho veces dice que será constitucional. Será constitucional por tus delitos. Pero no porque sea constitucional. A nadie le cabe en la cabeza que puede ser constitucional la desigualdad de los españoles ante la ley. A nadie, nunca. Ni arreglaste el terrorismo, que lo que hiciste fue arreglar el triunfo de la ETA, ni por supuesto vas a arreglar lo de Cataluña que no hay más que ver cómo está el gobierno y cómo se va a poner mañana. Cuando se pone el futuro de España en manos de los enemigos de España, solo puede ir la cosa mal. Y si en la gestión particular tienes a una colección de inútiles probados, o sea, demostradamente inútiles, tontos hasta almorzar y después todo el día, pues ¿qué pasa? Pues lo que pasó ayer con MEMA, declara obligatorias las mascarillas. Voluntariamente se están llevando en muchísimos sitios. Yo, por supuesto, lo aconsejo. Vamos, yo la llevo. He librado de toda mi familia, el único que se ha librado de la gripe soy yo. Me vacuné ayer por si acaso. Pero puedo caer. Lo que pasa es que con la vacuna siempre será más débil. En lugar de faltar una semana, pues faltaré un día o dos. Porque aquí ya, como ya está enferma Rosana, ya está vacunada. La gente se vacuna también. Los trabajadores siempre nos pasa lo mismo. Nos ponemos enfermos cuando nos tocan vacaciones. Eso es una norma infalible. ¿Por qué? Porque ya descansamos de la tensión, nos vienen todos los males, pasamos los males, y cuando ya nos hemos curado, ala, a trabajar otra vez, porque es nuestro destino. No es el destino de MEMA. No es el destino de MEMA, ni tampoco el destino de Sánchez, que la última vez que trabajó le dio un lumbago y no ha reincidido. Es el único caso que yo conozco de un tío que le descubren que su tesis es un plagio. Hace unas memorias que se las escribe una, a la que hace secretaria de Estado, y hace otro libro que le ha escrito la misma, que además presume en el prólogo, presume de la confianza del autor en, no sé, en pagarle, supongo. Eso sí, no ha vendido un puñetero ejemplar. Ha vendido menos que Rajoy. Creía que Rajoy no interesaba a nadie. Bueno, tal vez a Viri en algún momento, no sé, pero, bueno, mucho más. O sea, Rajoy vendía mucho más que Sánchez. ¿Cómo será la basura? Tierra firme, dice. En todos palabras, dos mentiras. Ni tierra ni firme. Fango, y como todo fango, pues peringoso. Pero lo que sucedió ayer, con la aparición de nuevo de Fernando Simón, ese mamarracho, yo recuerdo cuando salió en un domingo en el país de Motero, que se hacían camisetas, presumiendo de Fernando, pues si es que ya presumen de perro Sánchez. Sánchez dice que tendrá, creen que tiene gracia, no, que le llama perro, o sea, que eso no es a favor, que se encontre, ya le puedes buscar lo que le busques. Que es que es el golpista. O sea, que es que Sánchez ha entregado España a la ETA y al golpismo catalán. Punto. La última es que nos alineamos también con el separatismo catalán en el reconocimiento de Kosovo. Si crees que nos ha perdido en Kosovo, nada excepto una cosa, que habían mantenido los gobiernos del PP y hasta en la época de Zapatero se mantenía, más que nada porque todavía Felipe González, digamos, la sombra de aquella diplomacia de Javier Solana, hay que recordar que Javier Solana al frente de la OTAN bombardeó Yugoslavia. Bien, y eso viene de Yugoslavia. ¿Qué tiene Kosovo? Una declaración unilateral de independencia. ¿Qué es lo que no puede reconocer España? Una declaración unilateral de independencia. ¿Qué es lo que allanó ayer reconociendo los pasaportes? Una declaración unilateral de independencia. ¿Por qué? Porque lo que quiere Cocomocho es una declaración unilateral de independencia. Otra. Y que no sea delito. No, si todavía los kosovares les pagarán. Pero esto lo hace Alvarez sin hablar con nadie. Ayer van a pedir ayuda al PP. Ayuso estuvo, como siempre, superlativa. Ni agua, decía. Hubo uno de las sextas que parecía de una orden mendicante. Y no podían ayudar y tal. Al PSOE. Dice, no han hecho un muro antifascista. Pues que les voten sus socios, los antifascistas. Que les voten. Lo dijo Feijó en la embestidura. Lo recordabas esta mañana. Lo dijo claramente. No vengan luego a pedirnos apoyo cuando los enemigos de España traicionen al gobierno de España. Porque no lo tendrán. Y hace muy bien. Pero esta traición con natural. Y va y Bolaños Bolaños llama a Cuca. No sé en función de qué. Porque que yo sepa Cuca está de Secretaría General en Génova 13. Bolaños está de Ministro de Justicia en el Congreso. Y en el gobierno. Bueno, Ministro de Justicia, de Interior, de Relaciones con la Corte. Es triministro. Es la negación de Montesquieu. Es el mil hombres del Ministerio. Pero su interlocutor sería, en todo caso, Tellado. Que es el jefe del grupo parlamentario. Si no quieres hablar directamente con Feijó, porque lo reservas para tu jefe, habla con Tellado. Que tienes que hablar con Cuca. Y Yoli. Debe ser que ve blandito a Borja Semper. Y llama a Borja Semper. Pero ¿quién es Borja Semper? Pues tiene un cargo de segundo nivel en Génova y no pinta nada. Bueno, sí, pinta muy bien en la foto porque el chico es guapo, se arregla, se acicala y mete la pata, pues como todo el mundo y alguna vez también acierta. Pero vamos, que no ha hecho nada Borja Semper para merecer que le llame Yolanda. Podría haber llamado, no sé, al joven Arenas, que por fin me mandó ayer, me llegó tarde, pero me llegó más firmar. Al joven Arenas le manda siempre una caja más pequeña. Estamos en época de austeridad de la despensa de Palacio que tiene unos dulces extraordinarios. Yo todo lo que recibo lo cuento, por si acaso. No es que recibe y le mandan regalos, no, 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 los regalos los cuento y además los reparto. Pero podría llamar al joven Arenas, que tiene experiencia, está en el Senado, que tiene mayoría absoluta, él es el secretario general del Grupo Popular en el Senado, sería lo lógico que uno llame al del Congreso y otro al del Senado. Claro, a lo mejor Yolanda piensa que con Borja Semper lo tiene más fácil para esos achuchones que les pega a los humanos masculinos, que les agarra la cara, los sujeta y ahí los besuquea, que un día le va a arrancar a alguien una mejilla, va a salir con un agujero ahí. El único caso donde tiene material es el fiscal general del Estado que ayer volvía a publicar en Libertad Digital una foto impagable que está pumpido, cándido golpe, pumpido, y está Yolanda Díaz en su estado habitual y está al lado el fiscal particular de Sánchez. ¿Fiscal de quién? ¿De quién? De Dolores Delgado, de Garzón y de Sánchez. O sea, un escombro intelectual. Y entonces le agarra él a Yolanda cuando toda la vida de Dios en los últimos cinco años de España son cinco años de agresión de Yolanda al espacio masculino en todos los ámbitos, en el ámbito empresarial que fue de Jocomendi. Nunca se ha recuperado de aquello. Pero es que lo hace hasta con el presidente del gobierno, con el déspota. Le entran unos... Le da así como un telele, pero una especie de irrinchi de satisfacción y lo coge y dice pero es que lo va a dejar embarazado. O sea, pero quieta, 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 fiera. Pero, ¿en qué ha resultado la llamada? Pues, hombre, ¿por qué ha llamado a Cuca y a Borjita? Llama a Ayuso y le tira el teléfono. Es que llama a Tellado y le mete una patada en los bajos. Y si le llama al joven Arena se las arregla para que resbale a la salida del Senado. No sé cómo. Pero resbala. ¿Por qué? Porque es lo que tiene que hacer el PP que se vea lo que fue la investidura. Fue la compra de la presidencia del gobierno, pero no una legislatura, no de gobierno, no es una mayoría de gobierno. ¿Cómo vas a gobernar con los etarras y los golpistas? Y esta es la cuestión de fondo. Hemos inaugurado una legislatura que no puede legislar. Esta es la realidad. A cambio, la legislatura se pone a hacer de poder judicial con las comisiones estas para juzgar jueces. Pero vamos a ver, ¿por qué no tratan de legislar? Es que no tenemos mayoría. Ah, ¿y con quién han formado ustedes la mayoría? No, fue solo la investidura. Ya nos lo dijo Pus de Mont, Pus de Mont, como dicen. En Moncloa dicen Pus de Mont. Lo del Pus me parece adecuado. Ahora, él es el Pus, pero ahora no son ellos. ¿Resultado? Pues, lógicamente, el que tenía que ser. Y espero que mañana además, porque claro, todo esto luego se habla. Salvo que prohíba los debates, que tampoco es descartable Barmengol. Bueno, va a ser, va a ser fin. Yo no sé si hoy se le ocurrirá algo a Marichus Montero que ayer dijo que iba a explorar el perímetro, como si estuviera explorando la Antártida, era como Milley, que el otro día se fue a la Antártida y tal, y le enseñaron cómo eran los primeros trineos de los argentinos que estaban allí y lloraba porque es emotivo realmente ver cómo era la gente que se entraba allí. Bueno, pues yo no sé si explorar el perímetro de la Antártida, donde creo que también hay una base española, por cierto. Aquello, como está vacío, ahí cabe todo el mundo y no hay quien aguante. Parece Groenlandia. Bueno, el resultado, el que tiene que ser, este es un gobierno que no puede gobernar, puede imponer una dictadura, porque ha ido poniendo en estos cinco años todos los miembros para eso y ahí está pumpido para eso. Pero nada más lo que no puede es gobernar. Buenos días, Federico. El gobierno, en ese intento desesperado por sacar adelante los tres decretos que mañana se debaten en el Pleno, pide al Partido Popular su colaboración y, por tanto, su voto a favor, tal y como ha informado en las últimas horas el principal partido de la oposición, Félix Bolaños, ha llamado a la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, y Yolanda Díaz, vicepresidenta y líder de SUMAR, a su portavoz, Borja Semper. Ambos han dejado claro que su voto durante la sesión de mañana va a ser negativo. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, retiró durante un desayuno informativo junto al candidato gallego Alfonso Rueda que no será la muleta del gobierno. Esquerra Republicana sí ha confirmado su apoyo al Ejecutivo y Junts impone una nueva condición que puede librar a Pedro Sánchez de su primer fracaso en la legislatura. Tal y como ha explicado el vicepresidente de Junts, Josep Rius, una prioridad para los separatistas es presentar nuevos decretos con materias que incluyan incentivos fiscales para aquellas empresas que mantuvieron su sede tras el golpe de 2017 y sanciones para aquellas que se marcharon y no tienen intención de regresar. Desde el gobierno insisten en apurar el diálogo en estas últimas horas. Escuchamos a María Jesús Montero y Santos Cerdán junto a Núñez Feijó y Josep Rius. Una legislatura de diálogo, diálogo y más diálogo. De repente hablaremos con el Partido Popular pero yo entiendo que las medidas del Partido Popular es menos ingresos y más gasto. Que nos digan cómo hacerlo, cómo hay que cuadrar esas cuentas. Se equivoca el gobierno si pretende presionarnos con descalificaciones y arrinconarnos con sus sobreactuaciones. Nosotros, a diferencia del gobierno, somos totalmente libres. Nosotros vamos a estar toda la legislatura poniendo soluciones a disposición de los españoles pero no le vamos a arreglar los problemas internos del desgobierno. Ya lo hemos dicho, esta legislatura no funcionará a cambio de nada. El Partido Socialista debe tener muy claro que Junts no ha firmado un acuerdo de legislatura. La estabilidad existirá si hay avances en ambos ejes, el nacional y el social. En los dos eixos, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito social. Sí, sí, social y de social también. O sea, social y social. Porque todo lo que quieren son tratos de privilegio. Estos merluzos creen que la gente va a ir a vivir a Cataluña por decreto ley. No, por decreto ley mantenéis los medios apesebrados, sembrando el terror por ejemplo para los padres que quieren que su hijo pueda estudiar en español. Único país del mundo occidental y oriental donde no se puede estudiar en español. España. Único país del mundo. Y por cierto, ya que estamos en elecciones gallegas, Galicia, que no tenía un mal nivel escolar, ha caído. Ha caído. Detrás de Cataluña el país vasco, Navarra y creo que Canarias y Baleares, va Galicia y Galicia no estaba baja. ¿Qué problema es naturalmente la imposición lingüística? Naturalmente. Es verdad que no hay un clima de odio, no se persigue, hay colegios privados, hay concertados, pero que se trata de la libertad de poder elegir la lengua vehicular que uno quiera y las sociedades bilingües, que no hay ninguna sociedad en España que no sea bilingüe, ninguna, pero desde hace siglos. pues tienen que poder elegir. Este es el problema estructural que tiene España. ¿Por qué? Porque detrás de eso vienen todos los atropellos a los derechos civiles. Todos han empezado con la lengua, todos han empezado en Cataluña, todos. Incluso el país vasco tenía un sistema bastante razonable que era con tres vías. En la euskera dicen que lo hablaba Adán y Eva, para mí que lo hablaba la serpiente que ya era parte de la ETA, faltaba el hacha, pero la encontraron. Pero bueno, es un idioma peculiar. No hay quien lo entienda, es vagamente caucásico, otros dicen que del RIF, en fin, raro, no es latino. Bonito, bonito sí, bonito cuando canta mocedades, cuando habla otegui es horroroso, como todo. Pero el problema fundamental es que no lo habla ni el 10% real de la población. Entonces, claro, eso es un poco difícil. ¿Qué había? O enseñanza en español con aprendizaje de vasco como asignatura primordial, asignatura, o aprendizaje en euskera con aprendizaje de español como asignatura troncal, básica, más que para entenderse con la gente, poder ligar, esas cosas, jugar al fútbol, cosas que hace la gente. Y luego uno intermedio que usaba poca gente, pero que era el 50%, de parejas bilingües, de parejas que pues ella venía de un caserío y él venía de Extremadura o al revés. Pues muy bien. Eso era una solución y lo cambiaron y pusieron el de Cataluña que ha sucedido, que se ha hundido todo el sistema escolar porque los niños desconectan. No es su idioma, no aprenden en su idioma, aprenden el idioma de los profesores y los comisarios, bueno, y de los pistoleros y de la vanguardia, pero no es su idioma. Ya cuesta mucho que un niño en la actualidad, comido por los móviles, las tabletas y toda clase de despistes, se concentre. El nivel de concentración es mínimo. Todos los países civilizados se están volviendo a la memoria, a aprender a leer y escribir cuanto antes y a saberse de memoria las cosas, que es lo que hay que saberse, empezando por las tablas de multiplicar, porque o te lo sabes o no te lo sabes. Y está inventado, ya los griegos estudiaban así, Alejandro Magno estudió así con Aristóteles, le explicaba las cosas y el otro se las tenía que saber, punto. Y Alejandro Magno, que fue Alejandro Magno, no discutía que Aristóteles era el maestro. Se ha transmitido durante 2.500 años una cultura que es la mayor, la más superior, la más extraordinaria que ha producido la humanidad junto con algunas cosas de la cultura chica. Bueno, lo hemos perdido, lo hemos perdido en 30 años por los malditos pedagogos. Pero es que en el caso de la imposición lingüística es que desconectas, le permites al niño que ya de por sí tiende a dispersarse, le permites desconectar de la escuela. Su idioma es el de la discoteca, es el del rap. Ayer vi un informe en Cataluña, solo el 11% usa el catalán ya entre ellos. Dice, ¿cuántos lo estudian? El 100%. Y solo lo usa el 11%, el 11%. ¿Y antes cuánto era? Antes el 30%. ¿Y ahora por qué? Pues para ligar, para el rap, para la música, escuchan a Rosalía. ¿Y en qué va a cantar Rosalía? En euskera. Que no digo que no pueda cantar en euskera, mocedades, cantaba muy bien en euskera, en inglés y hasta en latín, el pangelingua de mocedades es una maravilla. Pero esto es una cuestión básica y elemental. Vamos ahora a hablar de la cuestión de los médicos. El problema que tiene España, que lo denunció Ayuso hace ya tres años, es que no tenemos médicos. Ayer publicábamos en España más del 30% de los jóvenes ya se quiere ir. Vamos camino de Argentina. ¿Por qué? Porque se paga poco y mal. Y luego porque hay una burocracia asquerosa, repugnante, de los colegios profesionales y de los políticos que hacen que ni puede venir nadie bueno del extranjero ni puede trabajar con un sueldo decente un español. El MIR ya dentro de poco tendrá que tener premio Nobel para poder tener un puesto en propiedad. Resultados, se van a Alemania, se van a Inglaterra donde faltan médicos igual que aquí y le pagan el triple. Pues se van. ¿Y quiénes se van? Los mejores, como siempre. ¿Quién se va? El que tiene más ganas de moverse. Yo cuando veía ayer lo de Fernando Simón digo, pero no puede ser, o sea, 130.000 muertes vuelve este payaso. Me perdonen los del circo. Pero ¿cómo es posible? Porque está mema de ministra de Sanidad. ¡Qué espectáculo! Sí, Mónica García, ministra de Sanidad, impone desde mañana la obligatoriedad de llevar mascarillas en hospitales y centros de salud ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo general entre todas las comunidades autónomas. La única que se mantuvo desde el principio al lado de la ministra fue la Consejería Catalana de Sanidad. García impone su criterio un mes después de que la Unión Europea emitiera una alerta general en todo el continente por la triple demia respiratoria. Otra de las sugerencias de la ministra entra de lleno en el terreno laboral, la seguridad social en concreto, y consiste en la autobaja responsable por un breve periodo de tiempo. En otros países de Europa ya se aplica en circunstancias concretas. La medida puede llegar a suponer un coste de más de 2.200 euros por caso. Escuchamos a Mónica García y a Isabel Díaz Ayuso. Hemos hablado y hemos reflexionado profundamente sobre el papel de la mascarilla sobre todo en centros sanitarios en hospitales y centros de salud para proteger tanto a pacientes como a profesionales como una medida que es efectiva una medida que es de sentido común una medida que está avalada por la evidencia científica y que es bien recibida por la población. Después de la pandemia sufrida hemos aprendido y no nos resignamos a las cifras prepandemia. El Ministerio de Sanidad en estas semanas no ha hecho absolutamente nada desde luego nada proactivo para intentar minimizar esta situación de distintos virus que se concentran en estas fechas se vuelve de vacaciones y se intenta llamar la atención con medidas que muchas veces son ocurrencias para demostrar quién manda y quién está ahí. Bueno, la historia de Illa la misma historia de siempre. Decías que la alerta oficial europea fue el 15 de diciembre estamos a 9 de enero ayer era 8. Es decir, ha dejado pasar tres semanas doña Cutiflí haciendo que lo que ha hecho toda la vida nada, nada, pero si es que esta tía no ha hecho nada, si es que no ha trabajado en su vida, si lo que hacía era boicotear el Zendal y respaldar a los que saboteaban cuando estaban operando a vida o muerte a los enfermos. es que esta tía es la negación de la política, es la negación del talento, de la inteligencia y de la buena educación, pero si debutó apuntando como si fuera una pistola Ayuso, si es que es así, si es la pistolera, eso sí, multimillonaria, no vayan a pensar, ¿eh? Ella no vive en una chabola. Ella no se tiene que ir de España como los médicos, ella no, ella tiene un ático triples o multiplex o lo que tenga de 300 o 400 metros viendo el retiro a ver si se le pega algo de un alcornoque. Pero, ¿cuál es el problema? La improvisación. Ya se sabía cuando lo dice Europa, ya se sabía. Todo el mes de diciembre ha pasado la cuesta de enero, han venido los reyes magos, se han ido y entonces aparece Mema con Fernando Simón. O sea, como los pajes que se quedan fuera, ah, pero no era ahora el desfile, no, es que ya ha pasado. Llegan tarde a todo. Pero el problema de fondo es que hay un embudo, faltan médicos. Ayuso está harta de decir que tenemos dinero y Madrid necesita 10.000 médicos ya. Porque además va a crecer la población, se calcula que en 10 años un millón más. Y además con niños, porque hay gente sobre todo Iberoamérica con niños que los quiere educar aquí, etcétera. Y por tanto, pues los niños van más al médico que los mayores. Bueno, no hay manera, no hay manera, no les dejan, o sea, les dejan la gestión, pero no la contratación. y las malditas universidades, que son un asco, no hacen más que poner tabúes, problemas y líos. La aneka maldita que se inventó además un petardo que estaba con Cristina Cifuentes, hasta dos y tres años, un doctor en Oxford o en Cambridge para poder dar clase en España. Dos y tres años tarda cuando deberían recibirlo con ovaciones. repito el informe de ayer en Libertad Digital. Más de un tercio de los jóvenes españoles quiere irse de España. Este es el problema estructural. No nacen niños y los jóvenes que ahí se van, pues imagínense el futuro que tenemos con memas por todas partes. En fin, una pausa. Es la mañana de Federico. Bueno, hay un momento extraordinario en la historia de la comunicación en España que es cuando Angelines, o sea, Ángels Barceló, dice el chapapote ha llegado por fin a las playas de Galicia. Qué ganas tenía. Qué ganas tenía. Bueno, ahora no es chapapote. Ahora son pellets que llaman, son trozos de plástico. Bien. Y entonces esto también viene de, no tiene nada que ver, pero entonces el gobierno era del PP y como era del PP el chapapote era el otro nombre de Mariano Rajoy. Mariano Chapapote Rajoy. Y luego además con el vertido famoso dijo aquello de los hilillos y ya lo que faltaba con los hilillos. ¿Qué pasó? Que tres años después no quedaba. Eso que se iba a quedar para siempre según los ecologistas que lo saben todo, por supuesto que se lo comió el mar y también la gente que trabajó, que aceleró ese proceso. Se hubiera producido igual. Pero esto de Galicia es el colmo. O sea, ahora como está en el gobierno del PSOE le echa la culpa a la Junta de Galicia. Pero estamos otra vez en lo mismo que lo de Mema, en lo mismo que con la sanidad. Después de que ya todas las familias españolas hayan pasado medio diciembre y diez días de enero por lo menos hasta los Reyes Magos fatal con gripes catarros virus COVID ReCOVID patatacovid mono todo todo absoluto neumococo todo ahora va y se acuerdan de que hay que hacer algo. Bueno, pues esto es lo mismo. Se lo dicen le avisan a la Junta de Galicia tiempo después como si fuera responsabilidad suya. Y la Fiscalía ha abierto diligencias por los vertidos de peletes de plástico en las costas gallegas veinte años después del Prestige el gobierno y la izquierda radical alimenta el fantasma del vertido. El presidente Alfonso Rueda ha asegurado que hasta la víspera nadie del gobierno le había informado ni le había llamado tampoco se habían interesado y pide a la izquierda que no utilice esto como arma electoral. Pedimos la dimisión del consellero del Mar del gobierno de Rueda por la incompetencia por la negligencia y por la ineptitud demostrada en esta crisis. El asunto de Galicia está trabajando la oposición está en campaña con este asunto y nada más que en campaña y el gobierno central pues acaba de aparecer pondremos los medios necesarios admitiremos toda la ayuda que sea necesaria y el que quiera ayudar que ayude y el que no que estorbe a campaña política como están haciendo los partidos de oposición en Galicia. Si me permite un consejo por experiencia diga quién es el ministro porque a todo esto yo no sé quién es el ministro competente en esto dígalo esto la culpa la tiene Pachi López a ver Pachi López que se explique pero si Pachi López no se tiene que explicar usted dígalo porque la comunicación en España funciona así es todo mentira dice Funiu le llamaba Funiu Fake News mentiras o sea noticias falsas mira que se ha ofrecido Fake News decía Fake News Funiu decía Zapatero Noticias falsas mira que es de América se decían le publicó Iván Vélez hace años un libro muy bueno que se llama Nuevas mentirosas las nuevas mentirosas además nuevas se escribía con B alta en ese momento no estaba fijado la B y la V todavía Nuevas mentirosas pero diga quién es que no sé quién es además el responsable de esto quién es el de agricultura planas no sería Rivera la ministra Rivera bueno miel sobre hojuelas que vaya a Rivera a limpiar en lugar de los molinazos y las placas solares que limpie el mar ¿dónde está la vicepresidenta? que además es vicepresidenta que increíble ¿dónde está la vicepresidenta? pero no digan no es que están manchando la campaña no hombre no a la cabeza a la cabeza pero directamente a ver Teresa Rivera ¿qué pasa con los pellets? ¿quién nos ha tirado? ¿tu marido? ¿tú? Greta Zombie ¿quién ha tirado eso? los gallegos no han sido ¿quién ha tirado eso? ¿y por qué no has avisado? ¿qué esperabas? ¿a que empezara la campaña electoral? pero pero a la cabeza hombre bueno aquí esto es una cosa verdaderamente extraordinaria han matado a tanta gente y hay tantos juicios de víctimas de la ETA que no se han celebrado que de vez en cuando la Audiencia Nacional cuya función es luchar contra el terrorismo y el narcotráfico va y procesa a un terrorista y entonces hay una gran conmoción ahora está el ministro Campo que no podemos juzgar otra vez a Otegi no a Otegi lo que tendríamos que hacer es extraditarlo si lo quiere Francia y si no por supuesto ponerlo fuera de la ley porque lo que hay que hacer es ilegalizar el brazo político de la ETA que se llamará Bildu Sortu Pichu Machu o lo que sea está ilegalizado en sentencia del Supremo y es a lo que hay que volver sin buscar más figuras históricas ni retóricas ni legales es anticonstitucional lo que hizo el Constitucional en tiempos de Zapatero fue una ilegalidad y esa sentencia es firme la sentencia del Supremo y es lo que hay que aplicar pero bueno en la audiencia pues de vez en cuando trabajan como es lógico la audiencia nacional embarga el sueldo de una etarra candidata de Bildu después de que se abriera una investigación a instancias de dignidad y justicia mientras en el Parlamento Navarro el portavoz de UPN Javier Esparza y el portavoz del PSN Ramón Alzó Riz han protagonizado un duro cruce de acusaciones en relación con las víctimas de ETA a raíz de una declaración presentada por los populares en apoyo a las víctimas del terrorismo el Partido Socialista ha votado en contra les escuchamos el PSN no es capaz de votar a favor de una declaración que apoya recuerda a todas las víctimas defiende su memoria su dignidad y la justicia no es capaz de votar a favor que el Parlamento de Navarra condene todos los atentados cometidos por la banda terrorista ETA en fin esto vuelve a ser un antes y un después nunca el Partido Socialista había votado en contra de una posición como esta cuando se ven aquí con claridad y con rotundidad a condenar el terrorismo de ETA el Partido Socialista dirá sí a esa condena como lo hemos hecho siempre perdona le acabáis de entregar Pamplona pero de verdad es que es que piensan que somos imbéciles que le acabáis de entregar Pamplona 466 actos de enaltecimiento de la ETA el otro día publicaba Miquel Buesa un informe que han hecho además con otros profesores un par de catedráticos más tal es la ETA la que legitima a Bildu no Bildu a la ETA la ETA es la fuente de legitimidad son las pistolas es el terror esa es la única fuente real de poder y de legitimidad que ha habido en el País Vasco y en Navarra y que ha consagrado el Partido Socialista el ayuntamiento de Tomás Caballero asesinado por la ETA se lo habéis entregado a los etarras os pongáis como os pongáis ya puedes subir la voz ya puedes bajarla ya puedes hablar en pichinglis da igual ni con inteligencia artificial sois canallas naturales y traidores y además nos va a servir de nada pero bueno vamos ahora con la parte de Podemita yo es que cada vez que habla Isa Serra espero la subida del pan nuestro o sea es seguro tiene algo esa chica por la que cada vez que habla mete la pata sabe dos o tres latiguillos es como Irene Montero como Yone Belarra o sea de estas nulidades que jamás debieron llegar a primero de carrera porque nunca debieron de pasar el co no porque no tienen nivel entonces repiten frases hechas que siempre son las mismas de hace 20 años no a los recortes no al austericidio tontadas de cuando el 15M que fue una gran un gran embeleco por cierto de Rubalcaba no de Podemos solo montó Rubalcaba contra Esperanza Aguirre que la gente no se entera y quien le dio bombo fue Julio Ariza en Intereconomía que ahí empezó a arruinar la cadena todos los días conectando a ver qué pasa en Sol pues una pandilla de comunistas disfrazados como una tía que llevaba una rata en el hombro esa era la realidad ¿por qué? pues le montó aquello que era un mingitorio para jorobar a Esperanza Aguirre en la Puerta del Sol esta es la realidad fue una rubalcabada pero pero ahí quedó Podemos y en los restos en los escombros que ahora es la que se presenta ¿no? para dirigirlo aquí en no sé si en Madrid o a nivel nacional o bueno pues ahí estuvo extraordinario bueno Podemos aumenta la presión contra el gobierno también votará no a los decretos leyes ya que aseguran que los votos de la formación morada no están para recortar los derechos si los votos de Podemos y tampoco los de Junts Sánchez sumaría esa nueva derrota parlamentaria al no sacar adelante las iniciativas después de dos meses desde su investidura vamos a escuchar a la que es actualmente coportavoz de Podemos Isabel Serra insistimos en que lo pueden llamar como lo quieran llamar pero para nosotras está muy claro los votos de Podemos no están para recortes en los derechos del conjunto de la ciudadanía y en ese sentido pensamos que todavía hay tiempo para que retiren esos recortes se refiere el derecho al paro el derecho al paro o sea le llaman recortes a subir el salario mínimo con lo cual las contrataciones bajan porque claro está pobre no trabaja en su vida y mira que tiene delito lo suyo porque con un padre estupendo con una biblioteca extraordinaria por lo menos Clara Serra sale un profesor esta no es lo que ha salido esta tuvo un niño con del Olmo ¿no? creo que sí si es que además es una andoamia terrible todos se acuestan con todas todos acaban además todas se han reproducido ha llegado el momento el reloj biológico ni marxismo ni neninismo ni la clau ni leches me toca me tocó ¿con quién? con el que está ahí pues para adelante con los faroles y ahora ¿quién paga eso? porque no tenéis oficio ni beneficio ¿de qué vais a vivir? de engañar al toto de turno bueno ayer a propósito del salario mínimo tuvimos otra estupenda intervención hay un ahora hace ministro cualquiera bueno si Mema es ministra cualquiera puede ser ministra pero ya ni les cuento cuando bajas de nivel a secretarios de estado hay cada elemento extraordinario la tercera reunión para pactar la subida correspondiente al salario mínimo interprofesional entre el gobierno y los agentes sociales concluye sin ningún avance y con un clima enturbiado la COE va a consultar internamente si acepta la oferta del ejecutivo de la subida del 4% trabajo por su parte amenaza directamente con una subida más ambiciosa el secretario del estado del ramo Joaquín Pérez Rey digo también con absoluta contundencia que si no alcanzáramos un acuerdo en torno a esa cifra del 4% si la patronal española no se viniera a suscribir un acuerdo con el gobierno estamos dispuestos para hacer una subida más ambiciosa si la patronal entiende que al final no puede prestar su apoyo a este acuerdo que hoy les vamos a volver a sugerir noten el circuito cerebral de este mendrugo o sea como la patronal no quiere subir el 4% porque no llega porque estamos las empresas caninas porque no se puede contratar a nadie porque no se puede contratar becarios antiguamente los becarios pagaban ahora no hacen másters continuamente pero trabajar lo que se dice trabajar no pueden está prohibido esta es una empresa que tiene 160 nóminas solo podemos tener dos becarios ¿por qué? porque lo manda el gobierno porque la CEO es una pandilla de mangutas que debería haber desaparecido por decencia la patronal como los sindicatos tienen que desaparecer que vivan de las cuotas de sus afiliados si es que tienen alguno pero como la patronal dice porque es verdad que no puede pues vamos a poner el doble para castigarlo imagínate yo comendi el disgusto que tendrá pues el 8% bueno pues más paro les da exactamente igual es que son comunistas hay gente que esto no lo acaba de entender dice bueno pero entonces la ruina vamos a ver que a los comunistas y Sánchez a todos los efectos es comunista les viene bien la ruina tener a un montón de gente sin educación mal pagada que vivan del Estado la paguita la pensioncita el chollito el bono cultural para videojuegos una sociedad subsidiada que es a lo que aspiran y los tontos de la derecha no se enteran no pero esto como lo van a hacer si es ruinoso lo hacen porque es ruinoso si quisieran prosperidad serían capitalistas no comunistas bueno y ahora vamos quería realmente a Ortega o sea quería el hombre disputarle esto y va Abascal adelanta el congreso casi le tira una botella claro es una interpretación bastante lógica Santiago Abascal adelanta el próximo 27 de enero la asamblea general de Vox anuncia cambios en la cúpula por supuesto Abascal acude con intención de presentarse a la reelección y de esta manera también de alguna manera desactiva al candidato alternativo a Ortega Smith tal y como les adelanto Libertad Digital hace unos días en nuestro periódico vamos a escuchar lo que decía ayer Abascal siempre que hay una nueva etapa habrá cambios pero les puedo asegurar que se enterarán los afiliados de Vox antes que todos ustedes yo por ahora lo que haré es dedicarme a la recogida de avales para presentar mi candidatura realmente lo dijo Ortega Smith porque yo no se lo he oído mira que dice cosas algunas que no debiera y otras que bueno sube en ese estridente en exceso pero yo repito lo que dije el otro día Ortega Smith no es mi enemigo Sánchez sí o sea Vox no es el enemigo de España el PSOE sí esto no hay que perderlo de vista esto son puñaladas dentro de un partido que está en decadencia y está en decadencia porque el líder no sabe qué hacer con el partido echó a los que valían y no tiene gente que valga tú ves el grupo parlamentario que ha hecho el Partido Popular ves el que tiene Vox chico lo mejor sería llevarse bien ¿no? ha habido una época cuando Vox tenía a Iván Espino Salas Monteros y Macarena Lona en el grupo que se coordinaban con Cayetana en el Valle de Toledo bueno entre los tres volvían locos al gobierno pero y era un gobierno mucho más fuerte que este o sea cuando salía a hablar cualquiera de los tres porque además se coordinaban cogían hoy vamos a ir a por Carmen Calvo iban a por Carmen Calvo además la tenían de buscar una otra pregunta de manera que cuando salía de una salía de Cayetana ya maltrecha y llegaba Macarena ¡buam! puñalada que salía ya medio tal llegaba Iván ¡pum! con la estaca lo que tiene que ser la oposición pero hombre con todos los respetos para doña María José Famillán Pepita o sea tiene 27 años que está bien el otro día no estuvo mal en la exposición y Abascal pues una vez cada 10 pues trabaja su discurso y lo hace bien la última vez hizo un buen discurso lo había trabajado ahora va a tener un tercer hijo bien bien me alegro mucho le felicito y espero que venga con bien igual que la boda del alcalde de Madrid y todas estas cosas pero el problema de fondo es el que es que tenemos un gobierno que nos lleva a una dictadura y Vox está a lo suyo a ver quién manda en Vox y el PP está a lo suyo que es ganar elecciones pero contra Sánchez reguline en fin vámonos a la mutua Luis os voy a contar algo que os puede interesar a un amigo se le ha averiado el coche esta mañana y ha sido un lío llegar a su trabajo lógicamente ha llamado a su seguro y podéis creer que no le dejaban elegir el taller que quería me lo ha contado y le he dicho si te vienes a la mutua te dejan elegir el taller que quieres y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros sea cual sea te lo digo o te lo cuento llama al 91 555 5555 y vente a la mutua bueno les recuerdo el informe de ayer de como los jóvenes más del 30% quieren irse ya de España es lo más espeluznante que yo he leído o sea de un país de la zona más próspera del mundo que es Europa Occidental del mayor nivel de vida del mejor nivel de vida en la vida cotidiana y se quieren ir y los que se quieren ir son los que más valen seguro así que vamos a la prensa económica con CaixaBank es la mañana de Federico bueno vamos a hablar Luis Fernando Quintero muy buenos días buenos días otro informe que hace el IBEG Mercado nuestra tarea es contar por qué la economía de mercado funciona y el comunismo no funciona esto todos los días y vamos haciéndolo casi un cuarto de siglo oye que el año que viene hacemos 25 años el grupo y lo que nos queda y lo que nos queda bien pero ayer hablamos del problema de los jóvenes que esto es un hecho legal educativo y además también psicológico cuando los jóvenes piensan que su país no tiene futuro o que ellos no tienen futuro en su país que es bien triste un país como España que lo tiene todo para ser próspero bueno vamos ahora con el salario el salario mínimo que se suele decir salario mínimo ya verán ustedes si España tiene el segundo salario mínimo interprofesional más costoso que esta es la manera de contarlo de toda Europa es decir tiene las mayores barreras de acceso al mercado laboral para jóvenes por ejemplo o para cualquier otra persona que quiera encontrar trabajo también esas personas de más de 45 o 50 años que han perdido un empleo y que son difíciles de contratar y más en estas condiciones los salarios mínimos suben es decir las barreras de acceso al mercado laboral se elevan la economía española nos cuenta Manu Llamas es la segunda de la OCDE donde más sube el salario mínimo desde 2018 al tiempo que sufre la mayor caída de la productividad es que son vasos comunicantes siempre es igual siempre es igual la economía funciona como puede y como puede pues pagas lo mejor que puedes a los que mejor trabajan y si te va bien pues contratas a más y si te cuesta mucho no contratas a nadie y si no despides está inventado bueno no señor tienen no ya has visto como amenazaba pues si la patronal no quiere subiremos mucho más el hombre no pon 3.000 euros de salario mínimo la de los viquiños la del diálogo la empatía es la que le dice si no queréis me da igual lo voy a subir bueno y por último esto de los arroceros extremeños los ecologistas son los peores enemigos del medio ambiente nunca en la historia de Europa ha habido una colección de canallas dispuestos a cargarse la agricultura y la ganadería de toda Europa en nombre del planeta el planeta no ha dicho nada que se sepa pero bueno oye que a mí un tipo de Bruselas no sepa cómo funcionan los regadíos en Extremadura puedo llegar a entenderlo pero que en Extremadura o en España no digan ojo freno a eso aquí no lo vamos a hacer nada Teresa Rivera alias Pellets aplaudimos bueno pues fíjate el sinsentido medioambiental de los arroceros extremeños la legislación europea les impide regar y también les impide cambiar de cultivo es decir un cultivo extensivo en agua porque lo que quieren acabar quieren acabar con la agricultura si es que gastan mucha agua más agua gastan los belgas bebiendo o sea que es eso de que gastan mucha agua gastan el agua que necesitan porque está prohibido el arroz pero el arroz de levante tiene que tener una serie de condiciones fitosanitarias como suele decirse que no tiene el hindú de manera que el basmati hindú no tiene problemas de plagas y el de España sí el de España le cuesta el doble al tío que hace el arroz bomba que es estupendo para las paellas pues no señor el arroz hindú es más barato porque no tiene que tener los mismos y entra en Europa exactamente igual eso no es competencia desleal que pasa que al planeta no le duele Nueva Delhi solo le duele Endenia pues esta es la realidad el ecologismo maldito este subidas de impuestos costes laborales elevados y subida de costes de producción si alguien piensa que en estas condiciones se puede producir en España pues que venga ayer si lo ve vamos a las noticias de cercanía con la última bofetada ayer de Ayuso que bien se la dio con la mano abierta como suele decirse que bien se la dio estaba el de la sexta yo pensé que lloraba no podía vamos a ayudar y fue boom espera que te ayudo sonó en Moller sonó sonó es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos los Santos